que pasa buracos bienvenidos a la sección de los mierdi juegos de vortex y hoy os traigo trackmania turbo vale es un juego así de un poco de locura un poco de de cachondeo y bueno vamos a ver lo que tiene aquí para empezar en el menú tenemos esto que es para crear nuestras propias pistas carrera online campaña multiplayer no sé la diferencia que hay entre la multiplayer y el online pero bueno para que esto es para modificar nuestros propios coches y vr experiencia vale bueno vamos a dar la que la campaña vamos a hacer esta misma vamos a darle todo para delante hasta que las otras las tengo ya completas y vas a darle una carrilla y para ver qué tal ya lo jugué jugué un par de partidas como vemos los gráficos no son del todo malos el volumen el volumen está altísimo y no se lo voy a poder bajar lo bajo después en la como veis es una locura como veis el juego es una puta locura saltos de rapes tenemos que coger a medalla de plata vaya y bueno eso es todo era para que vierais el el juego nada más vale venga chao chao y y y y